¡Suscríbete al canal! Había una hermosa muchacha con un largo manto que le cubría sus negras prensas Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas serán de una o serán del sol con los cachitos de un caracol Bueno, el año pasado hicimos la primera búsqueda del tesoro que fue en la parte de la manzana histórica de Viedma y este año la idea era promocionar lo que es los derechos del río nuestro que tenemos tan lindo acá, que tenemos en Viedma y bueno, era esto, poder reunir y en realidad la idea es continuar este es el primer encuentro para promocionar derechos y continuar en julio y en noviembre en conjunto con la Fundación Creando Futuro ¿Qué otras organizaciones e instituciones participan? Hay ONGs que participan de la Fundación, el CADEM después están los chicos del Paulo VI que colaboraron con la animación Crece desde el pie para convocar a los chicos sobre la costa para venir acá al Jardín del Ministerio Bueno, la idea de hoy era poder jugar en realidad la actividad consiste en jugar por medio de la historia poder contar un poco qué es lo que tenemos acá en Viedma un poco resumía Carla y este hoy en realidad trabajamos sobre el río la conformación del río Negro entonces juntando con la leyenda del río Limay que bueno, tuvimos la presencia de Ángela que la dramatizó excelente y creo que mucho prestaron atención estaban las nenes así que nada, y ahora seguimos con algunas actividades artísticas que también perteneciente a grupos de jóvenes de los distintos programas como también, como participan las ONGs están los ECO, los UECHES, el municipio bueno, en varias organizaciones desde el Ministerio de Desarrollo son varias las instituciones que están participando ¡Maldita!